¡Millagostiuntamabi! ¡Bimillagostiuntamabi! ¡Nafarroa bisirikentxat! ¡Oorea izan delagau! ¡Goy sean ulibarrenaren monumentutik! ¡Abiatutako marchan! ¡Lenengo metroa keginizana! Hoy, especialmente, queremos darle las gracias a Navarralde, miembro también de la iniciativa, y todos los grupos y organizaciones que, como Navarralde, están desarrollando un trabajo fundamental, trabajando, investigando y socializando nuestra historia. Y en segundo lugar, queremos recordaros que no quedan sino 12 meses para julio del 2012, momento en que se cumplirán 500 años desde que aquella Armada Castellano-Leonesa, compuesta por 10.000 soldados, invadiera Iruña y todo el Reino Navarro. El 5 de junio empezó la cuenta atrás con el festival que organizamos aquí mismo, en el Casco Viejo Iruindarra. Y desde el mismo sitio, queremos animaros a que participéis en todas las iniciativas que al respecto llevaremos a cabo. Vuestra colaboración va a ser fundamental para que podamos conseguir nuestro principal objetivo. En ese julio del 2012, nos juntaremos miles y miles de navarras y navarros y redentos, procedentes de todos los rincones de Euskal Herria, y desde la vieja capital del Reino, mostraremos al mundo entero que hay un pueblo, el pueblo navarro, que aún sigue vivo y tiene la firme voluntad de ser dueño de su propio destino. ¡Gora Navarra Viziri! ¡Gora! ¡Gora Navarra Libre! ¡Gora!